Pues hoy es miércoles de ceniza y en las parroquias, aparte de la Eucaristía, se celebra el tradicional rito de la imposición de la ceniza. Y para saber un poco más sobre la liturgia de esta misa tan especial, tenemos a Daniel Escobar. Bueno, Daniel, explícanos un poco en qué se caracteriza esta misa del miércoles de ceniza. Pues la misa del miércoles de ceniza se celebra como una misa sin demasiada solemnidad, porque es un día bastante austero. Y la liturgia es como si fuera de cualquier día de diario, pero en lugar del acto penitencial al principio de la misa, se hace la bendición y la imposición de la ceniza después de la homilía. Sustituyendo lo que es el acto penitencial que se haría al principio de la misa por ese momento, para reforzar el carácter penitencial de este día. Precisamente te quería preguntar yo sobre esa ceniza, ¿qué significa o qué simboliza esa imposición de la ceniza tan tradicional que hacemos todos los años? La imposición de la ceniza es algo bastante antiguo y hace referencia al luto y la muerte. La cuaresma en los últimos años ha adquirido un sentido sobre todo penitencial, pero también combinado con el recuerdo de nuestro bautismo. Esto era bastante frecuente en los primeros siglos del cristianismo, pero a partir del año 1000 más o menos fue cuando adquirió sobre todo un carácter penitencial, haciendo referencia a la muerte, al luto y nada mejor que la ceniza para recordar ese luto y esa muerte que hace referencia a lo que también nosotros somos y a la llamada también a relativizar las cosas terrenas que tenemos y a fijarnos más en el Señor durante este tiempo. Y seguramente muchos de nuestros espectadores sabrán que en algunas parroquias se dice la frase en polvo eres y en polvo te convertirás o algo similar y en otras se dice conviértete y cree en el Evangelio. ¿Por qué en cada parroquia se dice de una manera? Bueno, esto no depende de las parroquias, depende del sacerdote que celebra la misa. En el misal hay dos fórmulas, que son dos fórmulas de la Escritura. La primera no es conviértete, sino convertíos y creed en el Evangelio, que es del Evangelio de San Marcos, porque utiliza la palabra tal cual fue dicha por el Señor, convertíos y creed en el Evangelio, con el que inicia el Evangelio de San Marcos. Y la segunda es del Génesis, del capítulo tercero, que dice acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Son también dos modos que hacen referencia, uno insistiendo más o incidiendo más en la llamada a la conversión personal y comunitaria a la que se nos invita este día. Y la otra, pues que está más unida más a esa tradición también de recordar lo que somos, de recordar también esta llamada a una austeridad y a vivir también este tiempo como un recuerdo y ser conscientes de lo que somos, que somos polvo y hemos sido vivificados por el Señor. Pero nunca podemos olvidar lo que somos y sobre todo también cuidar ese sentido de la penitencia de estos días. Pues Álvaro, con esto ya sabemos todo lo que necesitamos para vivir bien este miércoles de Ceniza.